Ay, me siento contento Porque ya encontré lo que buscaba Ay, me siento contento Unos ojos lindos Que han atrapado mi corazón Yo me siento orgulloso Porque siempre soñaba contigo Con darte cariño Y declararte todo mi amor Quisiera demostrarte todo lo que por ti siento Pero no encuentro las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo Con tal de tener tu cariño por siempre a mi lado Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Estoy feliz, estoy feliz Pa' llenarlo Que me gusta Toca bonito, Edison Buen Y es que te pienso demasiado Y no encuentro la forma De poder sacarte de poder sacarte de mi mente Y no encuentro lo que cambiamos Si tú eres mi mejor canción La musa de mis versos Y si va a llenar Y si va a llenar Y si va a ser tu suerte Entonces vamos a adorarnos Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos a adorarnos Y eres tú lo que más quiero yo Y eres tú lo que más quiero yo Eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Vamos a adorarnos por siempre Hasta el fin de nuestras vidas Nunca quisiera perderte Tú serás mi consentida Y eres tú lo que más quiero yo Y eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Y eres tú lo que más quiero yo Y eres tú la luz de mi vivir Y yo soy tu amor Soy feliz, soy feliz Muchas gracias.